Muy variante, ¿verdad? La semana pasada tuvimos 70, ahorita ya son 35, entonces varía mucho las estadísticas. La casa del migrante lo dice todo, migran y uno da, otro llegan. Ahorita son 35, nomás tenemos cuatro mujeres. Ahorita son dos personas ahí y ellas son sorditas. Entonces, sí, y luego mujeres que están acá en la puerta. De ocho a los 35, 40 años. ¿Cuántos años tiene esta fundación? Tiene el 28 de noviembre, se abrió. Bueno, vamos a tener el primer año en funciones. ¿Cuántas personas han apoyado durante el año? Durante este año casi 200. Ya pasadas, lo que pasa es que se dicen poquitas, pero se tardan hasta un mes aquí. Entonces, sí vemos que ya son tres comidas diarias. Un mes por una persona, pues ya son muchos servicios los que se dan.